¡Hey! Volvemos al canal, por aquí estamos Aquí estamos grabando un videito Y como veis en la miniatura, en el título Estamos reaccionando a los mejores goles del Real Madrid de esta temporada De la 2020-2021 Así que no sé cómo van a ser los goles Solo he buscado, he teclado un vídeo en Google En Google, en YouTube, no sé, he teclado así Y he buscado un vídeo y me he encontrado con esto Así que ya sabéis, dejad like, suscribiros y vamos a reaccionar a los mejores goles de este equipo Del Real Madrid, que es mi equipo Así que vamos allá Vale Tío, la íntima, eh Por aquí tenemos unas escenas bonitas Para que aparezca bonito el vídeo Así, como celebraciones Así, vale Celebración de Benzema, vale Ah, eso sí Eso es un golazo, eh Mirad, le llega por ahí, se la pasa Bah, golazo, eh Ajustadito, a ver, a ver Hostia, ese sí Me acuerdo Qué golazo, eh Me acuerdo de este gol Si no sabéis, este gol fue del Real Madrid Contra el Liverpool en casa En casa, vale En casa Le metimos ese gol A ver Hazard ¡Hazard, eh! Qué golazo Le pega con la izquierda O sea, le pega con la pierna mala Y encima, mirad A ver, a ver, a ver Benzema Por toda la escuadra, eh Muy buen gol Bueno, escuadra, bueno, bueno Casi, casi A ver ¡Bendy! Madre mía Qué ese golazo Benzema Joder Qué bombazo, eh Le mete la rosca Así, va así el balón Y entra Muy bonitos estos goles, eh Error de Arnold Ah Qué picadita la Asensio, eh Parece la Asensio de hace dos años, eh Se la pica ¡Guau! Y ya tiene 12 porterías para él Y pa Qué golazo este De Benzema En el clásico Qué bonito, eh De tacón así Qué bonito, eh Qué bonito A ver, Modri Vale, a ver, a ver, a ver Pero y ese gol ¡Gol, Modri! Joder, eh Va al efecto Parece que va a ir fuera Pero entra, eh No sé cómo le hacen A ver ¡Uy! Cross, cross, eh Buen gol Ah, ese gol Me acuerdo Es muy bonito Se regatea De dos defensas Y del portero Mira De un defensa Perdón Muy buen gol ese Muy buen gol Pase de cross Hazard Buen gol, buen gol, buen gol Un mano a mano bien Se la cruza para el otro lado Y Hazard sabe definir bien A ver ¡Eco Benzema! Buen golito, eh Benzema, mirá Mirá, boludo Le vete a la curva Mira, le vete así ¡Pah! Y para adentro, eh A ver El balberde ¡Oh! Me acuerdo de ese gol Me acuerdo En el minuto cinco Del En el cap No De esta temporada De liga Es el partido Sí, de liga Van a ver Casemiro por aquí Vinicius Celebrando un golito A ver Celebrando Rodrigo Cross Casemiro Vinicius Mariano A ver ¿Qué más tenemos? ¡Qué pase de Hazard! ¡Ojo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Benzema! ¡Eh! ¡Ojito! Benzema es muy bueno, eh Comentar Comentar en los comentarios Si Benzema es el mejor del Madrid Para mí sí, eh Porque Lleva 20 goles en liga 20 goles en liga O sea Y luego en Champions Lleva 6 Benzema Se la está pasando Prácticamente ¡Uh! ¡Buen! ¡Buen! ¡Sot! Tiro de Modric ¡Sot! Es tiro pero en inglés ¿Vale, gente? Vinicius ¡Oh! Ese golito, Vinicius Para los que decían Que definía mala puerta Ese gol ¡Ojito, ojito! Muy buen gol Pensaba que le ibas a entrar ¿Eh? La verdad Iba a meter a alguien A ver ¡Ya, eh! Desde lejos, eh Muy buen gol Muy buen gol Yo lo digo, eh ¿Con qué centro es? A ver Nah Benzema Es que mete goles Así Benzema Mete un gol Como yo O sea Benzema Para él es más fácil Meter un gol Y coger esto ¡Ese gol! Rodrigo Por favor Ese gol hace Porque se le cae una pieza Al muñeco, tío A ver ¡Ojo! Una chilena de Benzema En esta temporada Ha hecho una chilena ¿En serio? ¡Hostia! ¡Qué bueno el cabrón, eh! ¡Joder! ¡Qué golazo! Benzema Este es muy bueno, gente ¡Mald verde! ¡Uy! Buena volea Buena volea Bolea buena Muy fuerte Y muy bien Muy, 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 muy bien Muy buen tiro Y va ajustadito ahí Para entrarla bien Muy, muy, muy bien Valverde ¡Joder! Se va a Mendy Mendy, Mendy, Mendy Dos de los golas Marcelo 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 ¡Uuuh! Gol de Berlín Mendy ¡Ojo! Ramos Ramos de cabeza Es el mejor del Madrid O sea De cabeza De rematar así De cabeza Es el mejor Ramos ¡Qué buen gol de Ramitos! Benzema ¡Uy! Gol a Granada Fútbol Club ¿No? Sí, sí Ahí Muy buen golito Con su pierna Mara izquierda Cross Entonces arriba Para Asensio 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 ¡Oh! Buen gol Buen gol Pero es que Cross Quizás no se pase Como si nada Así ¡Pam! Es que así Ojo Ese gol Así es el paso ¿Qué golazo ¿De quién es? Este Mariano Creo No lo sé No lo sé ¿De quién ha sido ese gol? La verdad No lo sé Pues bueno Ya hemos terminado Este reaccionando A los mejores goles Del Real Madrid De esta temporada 2020-2021 Ah, por cierto Mirar Alguien que sepa más O sea Alguien que sepa más De los horarios Del fútbol ¿Vale? Decirme Decirme ¿Por qué siempre El Madrid Juega de noche? O sea Es que antes ¿Vale? Hace unos 5 meses 3 meses Jugaba por la tarde A las 5 de la tarde Jugaba hasta por la mañana A las 12 de la mañana Yo qué sé Pero es que ahora Juega siempre de noche Ya como que quita Como que te quita ya eso ¿No? Ese, ya sabes Esas ganas de ver el partido Bueno, fin Dejar like, gente Por este videazo Videardo, mejor dicho Y así que bueno, gente Aquí os dejo el vídeo Disfrutarlo Y chao Adiós